La película empezó originalmente como un encargo que me hizo un amigo productor. Me dijo que tenía ganas de trabajar en una nueva versión de esta película. Yo en ese momento no había visto la versión original y sí la conocía porque era una película muy célebre, casi icónica en Argentina. La vi una sola vez y me di cuenta de que había un montón de elementos que eran interesantes y que yo podía reescribir la película desde una perspectiva política que es lo que a mí me interesa hacer, me está interesando en este momento hacer cuando trabajo en cine y construir una especie de tragedia contemporánea en torno a la convicción y en torno a la justicia. Y que era casi el reverso de mi película anterior que se llamaba El estudiante que era más bien sobre un personaje que no tenía convicción y que asumía y que se metía en política un poco como forma de ascenso personal y trabajar un poco la política como profesión. Esta es una película sobre la convicción como llevado hasta límites problemáticos y sobre las distintas ideas de justicia a partir de un hecho violento. Después también me gustaba mucho la idea de la remake, me parecía novedoso e interesante. Entonces eso también me tentó. En Argentina no hay tradición de hacer remakes y cuando me contaron ya la idea de que fuese una remake me resultaba divertido y un desafío como escritor y como director. Poder apropiarme de un material que no era mío y retrabajarlo como para sentir que es una película que me representaba o que representaba las cosas que a mí me gustan hacer en el cine o que me gustan ver como espectador. Así que creo que bueno, eso. Después, nada, yo trabajo como guionista, así que no es raro que alguien venga y nos ofrezca un proyecto. Pero en este caso hubo algo del personaje de Paulina que me resultó, no sé, como muy interesante en su complejidad y que me di cuenta de que bueno, lo tenía que dirigir yo. Así que eso que empezó como un encargo, después dije, es una película mía y por suerte todos estuvieron de acuerdo. Durante la escritura, yo ya cuando escribía el guion pensaba en ella como actriz. Ella tiene como un montón de características que eran muy indicadas para este personaje. Como cierta decisión en su mirada y en su forma de actuar. Es una actriz con muchísima precisión, pero que también se le ve como cierta fragilidad en la mirada y que puede narrar como cierta interioridad de un modo muy económico con muy pocos elementos, que era algo que a mí me importaba. Me importaba que la actriz que encarnase ese personaje pudiese construir otro relato, digamos, que va por debajo, que la película nunca va a creer, casi como poder retardar una interioridad. Y me parece que Dolores es increíble para eso, transmite muchísimo con muy poco y lo que transmite es muy poco claro. Entonces eso la hace ser una actriz interesantísima, como su complejidad. Y qué sé yo, nada. Me parece que sí, que si la película tiene, ahora cuando la veo, si la película tiene valores, lo que es en gran parte por lo que ella, como ella se apropió del personaje y cómo pudo contar un personaje tan complejo sin perder ambigüedad ni humanidad, digamos. Fueron dos momentos que sí, que fueron difíciles de trabajar. Yo trabajo, ensayo muchísimo con los actores, ¿no? Desde seis, ocho meses antes de filmar ya estábamos ensayando. Bueno, seis, ocho meses porque la película se fue corriendo de fecha, ¿no? Entonces nos fueron dando más tiempo. Y en todos los ensayos trabajo con una camarita de video porque, bueno, me parece al pedo ensayar sin el recorte del encuadre, ¿no? Como estamos haciendo cine y siempre va a haber un encuadre, entonces hay que mirar a través de un cuadro. Entonces yo todos los ensayos los grababa y me di cuenta durante los ensayos que la escena se sostenía bien en una sola toma. Así que en la precariedad de ese registro que hacía yo del ensayo, ¿no? Entonces, como los actores sostenían bien la escena y a la vez yo miraba, cuando miraba los ensayos me daba cuenta de que había algo que estaba bien, le dije al fotógrafo, bueno, vamos a hacerla en una sola toma y pensemos una coreografía que haga, que la película, que la escena se pueda contar en una sola toma. Era un poco un desafío técnico para nosotros y a la vez un desafío de actuación, pero también una especie de postulado que hacía la película, ¿no? Esta es una película donde los personajes hablan mucho, discuten mucho y los actores asumen como cierta responsabilidad el manejo narrativo, ¿no? Como poder desplegar esa escena tan larga, que es un prólogo además de un inicio de una película, ¿no? Porque dice muchas cosas, ¿no? Que después la película desarrolla en una sola toma, bueno, era como decir, bueno, esta es una película además en donde los actores están en primer plano y en donde el trabajo de actuación importa tanto como lo que el relato cuenta. Luego, sí, lo de la escena y la relación complejísimo por otros motivos y fue una de las escenas que más me perturbó, ¿no? Como donde las decisiones de dirección se ponían más a prueba, ¿no? Sobre cómo trabajarlo. No, había, hice... Bueno, qué sé yo, investigamos un poco viendo otras escenas de pelis sobre cómo se trabajaban y demás y no... Y bueno, yo no quería trabajar como la línea de erotizar la escena como pueden hacer muchas películas, incluso algunas buenas como Perros de Paja o de sadismo extremo, o en tantas películas en donde, nada, la escena de las violaciones uno no la puede ni mirar. Y qué sé yo, en un momento nos dimos cuenta con que la oscuridad era un camino posible y que, bueno, que tal vez teníamos que trabajar la escena en penumbra, ¿no? Y que lo sonoro fuese lo que estaba en primer plano. Bueno, decidimos trabajarlo así, una escena con muy bajo nivel de luz y nada, pero tampoco se podía esquivar la escena, ¿no? Digo, era una escena importantísima, central para la película, central para el personaje, entonces era, nada, había que filmarla de la manera que fuese más correcta posible. A mí es una escena que todavía me impresiona cuando vuelvo a ver la película, pero bueno, es una película fuerte. Gracias.